Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad, una bendición que Dios nos da para hacer las cosas bien y ser felices. No te quedes ahí, da el primer paso. Bienvenidos. El video de hoy, especial mil suscriptores. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero darles un saludo muy especial de gratitud a todos mis suscriptores, a los que me han acompañado desde mi inicio y también a todos los que día a día se van sumando. Pues gracias a todos ustedes. Hoy mi canal ya suma más de mil suscriptores y para mí ese es un gran motivo de orgullo, de felicidad, de alegría. Por eso hoy me siento muy, muy agradecido con Dios y con todos ustedes por la gran acogida que le dan a mi trabajo. Y eso me lo demuestran con cada vista, cada comentario o cada me gusta que me dejan en cada uno de mis videos, pues esa es la fuerza, la energía que me motiva a seguir adelante. Saber que cuento con el apoyo de todos ustedes hace que mi sueño, mi objetivo, sea cada vez más grande, más real, ya que la idea al crear este canal fue siempre poder compartir contenido de calidad con mensajes motivadores, prácticos y entendibles, sobre imágenes que disponga nuestra mente a recibirlos de buena manera. Y a través de ellos, invitarlos a vivir de manera positiva, valorando todo lo que nos rodea y dando la importancia real a cada situación, aportando de esta forma al desarrollo de una mejor sociedad. Motivado por ese gran apoyo que ustedes me brindan, he generado algunos cambios en la imagen y en el intro de mi canal. Espero les agrade. Y espero también que si tienen un comentario, un consejo, una observación que pueda aportar a mejorar el contenido de mi canal, me lo hagan saber. Solo me resta pedirles que me permitan seguir contando con su apoyo y que cada vez que publique un video, se tomen unos minuticos y lo vean. Así me motivan a seguir adelante. Si les gustó el video, espero sus comentarios y me gusta. Y gracias, nuevamente gracias por ayudarnos a ser un video. Mil y mil gracias. Dios los bendiga.